¿Qué mejor manera de empezar a disfrutar? ¿Así? Está delicioso. Vale. ¡Cierra! Dime si me doblé. No, no. Si no me ha doblé. Sí. Ahí. Hola, yo soy Hannah de恒. Mira como odiador. ¡Mira! ¡Mira como odiador! ¡Mirad como odiador! ¡Mirad?? ¡Mirad como odiador! ¡Mirad como odiador! No se preocupen, ya me voy a vengar. Nada más, esténse pendientes porque ya estoy fabricando algo que le voy a hacer horrible a mi hermana de venganza. Le voy a hacer horrible a mi hermana de venganza. Ashley, hazme dos hijos. No te puedo hacer dos hijos, pero te voy a donar dos besos. ¡Mierda! No te puedo hacer dos hijos, pero te puedo hacer dos hijos. No te puedo hacer dos hijos, pero te puedo hacer dos hijos. ¡Mierda! 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 ¡Gracias!